Fue descubierto en las profundidades de la Reserva Marina de las Islas Galápagos un enorme y antiguo arrecife de coral. Se ubica a unos 400 o 600 metros de profundidad en la cima de un monte submarino no cartografiado y se extiende por varios kilómetros entre las Islas Santa Fe y San Cristóbal. El oceanógrafo e investigador marino de la Fundación Charles Darwin, Stuart Banks, destaca la trascendencia de este descubrimiento. Y los corales en que está construido probablemente tiene más docenas de literalmente miles de años de crecimiento. Y lo interesante de este arrecife es que la mayor parte del arrecife es vivo. Se trata de un premio por partida doble, pues los científicos, quienes apenas lograron recorrer poco más de un kilómetro de este arrecife de una alta biodiversidad viva, creen que es mucho más extenso. Además, los corales fósiles encontrados les servirán como una ventana al pasado. Estos corales nos informan de las condiciones de mar hace cientos de miles de años en el pasado. Si hay grupos aquí que están trabajando en eso, y este nos ayuda a hacer reconstrucción de clima. Y nos da una idea de cómo fue el clima de los océanos para hoy en día compararlo con la velocidad de cambio que tenemos por cambio climático en los océanos ahora. Cabe destacar que la mayor parte de los estudios sobre biodiversidad de Galápagos se habían hecho en las zonas terrestres y costeras. Ahora, por primera vez, se abre un amplio espectro para analizar la reserva marina. No en vano, dice Stuart Banks, que los humanos sabemos más de la superficie del planeta Marte que de nuestros propios océanos.